TITULARES Bisonó planteó en Washington que República Dominicana es un socio clave para Estados Unidos. Ministro Bisonó y Comisionada de Puerto Rico analizan oportunidades para dominicanos en la vecina isla. Ministro Bisonó afirma gobierno fortalecerá producción y exportación agropecuaria. Firmó acuerdo con TRAZA. Resumen informativo correspondiente a la semana del 19 al 23 de julio. El titular del MIG, Víctor Tito Bisonó, recibió en su despacho a la comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jennifer González, de quien conoció un proyecto mediante el cual solicita al gobierno de los Estados Unidos que República Dominicana esté en el grupo de países que sus ciudadanos puedan solicitar la visa H-2B que se otorga a trabajadores no agrícolas, así como también autorización para trabajar en Puerto Rico con visas del gobierno federal. En aras de potenciar las relaciones comerciales e incentivar la inversión extranjera en el país, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Tito Bisonó, agotó recientemente una extensa jornada de trabajo en Washington con congresistas, funcionarios gubernamentales y directivos de organismos internacionales. Agenda de trabajo del ministro Bisonó incluyó un encuentro con el senador Bill Casey, presidente del Comité de Financias del Senado de Estados Unidos, con quien abordó el interés de impulsar legislaciones que fomenten el New City. Allí planteó que la meta es convertir a la República Dominicana en el principal hub logístico e industrial de la región, sustentado particularmente en una estabilidad social, política y económica que se destaca en el hemisferio. Otros encuentros de alto interés incluyeron conversaciones con el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, para dar a conocer las condiciones del país como destino de inversión. También con el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, con quien intercambió impresiones sobre la estrategia de vacunación implementada por el gobierno dominicano y sobre el comercio bilateral bajo el DR-CAFTA. Con el objetivo de fortalecer la producción y exportación agropecuaria del país, el ministro de Industria, Comercio y MIMPIMES, Víctor Ito Bisonó, firmó el acuerdo TRADE-SAFE-RASA, con la Dirección General de Aduanas, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y cinco entidades que componen el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Entendemos que el verdadero progreso de una nación descanse en gran parte en la capacidad de lograr que nuestra producción de bienes y servicios se transforme en bienestar y oportunidades para nuestra gente. Por ello, el objetivo del gobierno que dirige el señor presidente Luis Alinader es fundamentalmente propiciar desde el Estado un marco institucional transparente y eficiente que incentive la innovación tecnológica, la regulación organizacional y que promueva el crecimiento de los sectores económicos generadores de empleos formales, divisas e internacionalización de la producción nacional. Particularmente, para el Ministerio de Industria, Comercio y PYME, que me honro representar, la ejecución de este programa ayudará a la puesta en marcha de una nueva visión de hacer políticas en materia de comercio dirigidas a fortalecer nuestro sector exportador a través de un acompañamiento directo desde el campo hasta la colocación exitosa de nuestros productos en los mercados extranjeros con estándares internacionales de calidad. El proyecto Taraza tendrá una duración de cinco años y contará con un financiamiento de 13.7 millones de dólares destinados a la aplicación de medidas, estándares y regulaciones sanitarias y fitosanitarias basadas en ciencia y análisis de riesgos. El Ministro de Industria, Comercio y PYME, Víctor Ito Bisono, manifestó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está comprometido con brindar apoyo a las empresas y a los emprendedores que conforman la industria local dominicana. El Ministro Bisono se expresó en estos términos durante una visita de la ruta industrial a la empresa pasteurizadora Ferrer, la cual se especializa en la producción, innovación y comercialización de productos pasteurizados y ultrapasteurización, sobre la cual destacó su modelo de negocios y la calidad de sus productos. Durante la visita, los ejecutivos de Pasteurizadora Ferrer explicaron al titular del BIC todo lo relacionado al funcionamiento de la empresa, asegurando que las tecnologías que se utilizan contribuyen al bienestar de los consumidores con productos de la más alta calidad. La ruta industrial es un programa que realiza el BIC con el objetivo de identificar oportunidades de encadenamiento productivo y de generación de empleos en la industria local. En el BIC, somos mucho más. ¡Gracias!